Mi nombre es Amelia, yo estudio un grupo de plantas que se llaman briofitas. Las briofitas, comúnmente se conocen como los musgos, las hepáticas y los antocerotes, son un grupo de plantas que no tienen sistema vascular y por eso son bien pequeñas. Ellas pueden crecer en diversas superficies, como por ejemplo en los troncos de los árboles o sobre la brea. Estas plantas son importantes en los bosques por su gran capacidad de retener agua. Ellas son como unas esponjas que absorben el agua, sea de la lluvia o sea del aire, la humedad del aire, y así mantienen el bosque saludable. Además, son de las primeras plantas en colonizar cuando ocurre un deslizamiento de tierra o en roca. Así que también sirve para que otras plantas puedan llegar ahí. Hola, mi nombre es Joel Mercado. Yo estudio un grupo de hongos que hacen asociaciones con otros organismos, específicamente algas y cianobacterias. Este grupo se llama líquenes u hongos líquenizados. Los hongos líquenizados habitan en literalmente todos los ecosistemas del planeta y en los bosques tropicales no es la excepción. Tenemos cientos, si no miles de especies habitando en nuestros bosques. Los bosques crecen típicamente sobre los troncos de los árboles, las rocas o cualquier área o superficie que presente un buen sustrato o área de crecimiento. Es muy importante a nivel del bosque porque muchas de las especies son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, es decir, agarrar nitrógeno del aire y convertirlo en, es decir, fertilizante para plantas y otros organismos. Sirven de hábitat para insectos y otros invertebrados y también son importantes formadores de suelo. Es decir, son de los primeros organismos que llegan a colonizar las rocas o el suelo y la degradan para que entonces semillas y otros organismos, como los árboles en los bosques, puedan crecer. Aquí están los dos organismos juntos. En este lado verde intenso hay unos briófitos y todo lo demás, en términos de las manchas blancas y todo este parcho grisáceo oscuro, esos son límites. Así que tienden a cohabitar y coexistir en las mismas áreas dentro de los bosques. Los bosques de las islas de Puerto Rico son extremadamente importantes, no solamente para los líquenes y las briófitas, sino para otro montón de especies que habitan en estos ecosistemas. Eso incluye al ser humano porque el bosque provee un montón de cosas de beneficio para el ser humano, entre ellos madera, áreas de esparcimiento, comida, acceso al agua, etc. Así que nuevamente en el Día de Internación de los Bosques creo que es muy importante resaltar lo importante que este tipo de ecosistema es para nosotros. En Puerto Rico los bosques son los que nos dan el agua que nosotros consumimos. Así que tenemos que recordar esto, el bosque nos da y nosotros debemos darle también. ¿Qué le debemos dar? Le debemos dar atención y lo debemos ayudar a conservar.